La creatividad de los niños de Teletón no tiene límites. Ellos junto a sus familias le dan color a una rehabilitación con esperanza. Y en esta ocasión quisieron pintar su agradecimiento a las marcas que año tras año apoyan esta jornada solidaria. Son los niños del taller de arte que nos muestran que cuando se trabaja en equipo y sin diferencias es cuando se logran las grandes metas. Por eso saludan a las empresas auspiciadoras al igual que a sus trabajadores, a quienes agradecen su compromiso y colaboración con alegres colores. Porque Teletón es la fiesta en que nos reunimos para compartir lo mejor de nosotros y decir que unidos es cuando mejor se pasa. Gracias a nuestros auspiciadores. Ustedes son parte fundamental de este espíritu solidario. Teletón. Todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!